y y qué onda banda bochera cómo están bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo vídeo amigos ya saben como siempre es un placer estar con ustedes en este su canal de tocho morocho y pues bueno amigos como vieron en el anterior vídeo de este bochito donde le pusimos el tacómetro quedamos que vamos a hablar de la transmisión paso largo que se le que se le instaló muchos me estuvieron preguntando me estuvieron diciendo si hace el vídeo entonces aprovechando que ahorita vamos a salir de viaje vamos a un evento a chapala al germany fest que mostrar por aquel lado y voy a ir aquí con mi abuelo en sub 8 vamos a ir a dar la vuelta por allá y mientras en el camino vamos a ir hablando un poquito de la transmisión igual y les muestro un poquito cómo se comporta en carretera y si no puedo en carretera hablarles ya llegando de aquel lado les hablo un poquito de los detalles de la transmisión y a ver si les acabo un poquito también por allá en el evento no sé si lo haga en este vídeo o haga otro no sé pero ya lo estarán viendo más adelante y así iniciamos este vídeo acompáñenme amigos aquí venimos ya en el bocho bueno observar no sirve el velocímetro atrás no les puedo demostrar cuánto vamos ni nada tenemos el de las revoluciones pero de verdad se siente bien diferente la primera vez que viajo en un coche o sea distancia un poquito lejos y las unidas todos no se arranan nada el bochito aquí tenemos una aplicación que estamos viendo normal he metido hasta 125 ya aparece en la parte baja que dice velocidad máxima alcanzada no le he metido la pata bien simplemente es como a la velocidad que yo voy pero no es como que le haya metido la pata a fondo pero se siente bien desahogado de hecho hasta en el gasto de combustible es una de las ventajas porque miren desde que salimos de colima ya estamos casi llegando a cerca de guadalajara pero no falta tomar recorrer parte de aquí de las cocaneras pero no ha gastado casi nada de gasolina entonces una de las ventajas también de crear una caja a paso largo desahoga el motor muy chingón se ahorra más combustible y para viajes largos para eventos para los que acabamos de ser eventos una chulada de verdad para rebasar para subidas para lo que lo quieras responde muy chingón el bocho muy diferente a como se siente normalmente en stock a pesar de que el bocho sigue estando en stock como dos simplemente se metió la caja nos da una ventaja bien 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 cabrona de hecho miren ahí se ve a cuánto vamos ahorita vamos a 123 kilómetros el motor no se escucha forzado se escucha normal no se escucha muy que nos vaya forzando mucho se siente muy desahogado la verdad que está muy 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 chingón y ¡Suscríbete! 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 Amigos aquí venimos en carretera después de un ratito y vamos a comer todavía ya casi nos hace noche no salimos tan temprano, también está allá de Colima ya salimos ya tarde pero pues este bocho no sé, siento como si fuera otro carro no lo siento como si fuera un bocho como tal en todos los aspectos, en suspensión, en un motor, en todo con este si llego al evento más lejos yo creo porque yo cuando me traje el bochito rojo y vine por aquí por matrolibramiento cuando me trajo la llanta por aquí de hecho y pues no sé se sentía muy diferente es que ni brinca, miren no brinca, no vibra, ni nada es cómodo subidas, todo normal entonces vamos a seguirle dando ya les avisó antes que fuera Amigos ya es otro día el día de ayer ya llegamos un poquito tarde llegamos, salimos un ratito al centro para los que me siguen ahí en Instagram por acá en Ocotlán y ahorita ya son las 7.43 de la mañana ya estamos calentando el bocho miren lo tenemos aquí bien arranadito ya para salir ahorita al evento nos queda como a una hora de aquí de donde nos quedamos por allá está mi compa el Alex lavando su combi ahí está la combi del buen Alex saluda la banda Alex ahí está el buen Alex lavando su combi ya, él no va para el evento pero miren madruga también a echarle chingadaso jajaja saludos y aquí ya lo levantamos amigos ya vamos cargando aire acá adelante también ya no sea tan arranado vamos a sacarlo vamos a sacarlo vamos a sacarlo amigos ya vamos llegando aquí al evento vamos a acomodar a lo que veo si hay muchos carros muy chingones eh no esperaba grabar un video del evento como tal simplemente lo de la caja pero no sé si voy a separar este video y vaya a ser uno del evento y otro de la caja que por cierto no he hablado nada de la caja eh y ahí traigo Simón déjame mira del abuelo el del abuelo y ahorita hay que no más me acomodo amigos pues continuamos con el video ya aquí en casita en el evento no pude ya concluir este video o más bien llegar a la parte importante a la mejor a la cual muchos entraron a este video y es al hablar ahora si directamente de la caja paso largo la caja modificada que le metimos al bochito de amigo eh pero quise iniciar el video yendo al viaje yo esperaba terminar el video o hablar de este tema directamente en el evento no iba a grabar un video en el evento como tal al final pues me dio por grabarlo grabar un video en el evento que van a estar viendo más adelante entonces dije mejor concluimos esta parte de la parte importante de este video en casita ya de hecho mire traemos hasta la camisa del evento esta es la camisa del evento que fuimos ya es otro día ya estamos aquí descansaditos y pues bueno a continuar con esta parte la verdad es que yo quedé sorprendido con esa caja eh no sentía que fueran un bocho yo nunca había manejado un bocho modificado eh ya sea de motor o de caja siempre han dado un bochitos stock entonces yo no sabía pues como se siente ir en carretera o hacer un viaje en un bocho modificado y la verdad es que es una belleza te sientes eh como si vas fueras en otro carro las subidas en lo que sea no sientes que sea rana se siente súper ligerito el bocho a pesar de que este bocho solamente tiene la caja solamente se le metió la caja paso largo no se le modificó el motor el motor es un bueno el bocho es fuel injection es un modelo 2002 a lo mejor posiblemente por eso también el motor se sienta tan bien cero problemas el bocho haz de cuenta que iba en otro carro suspensión todo al cien trae suspensión de aire también y todo al cien se siente muy muy cómodo el bochito pero bueno este vídeo para nada es pagado para nada es una publicidad pagada de nadie yo lo quiso hacer por mi cuenta porque me gusta cuando algo me gusta me gusta recomendarlo no? entonces la verdad es que quedé fascinado con esa caja y la quiero recomendar me contacté con Arturo Lara entonces miren de hecho esta cosita la que venía en la caja de mi amigo no se alcance a ver pero igual les voy a estar leyendo un poquito de esto pero estos se los mandan cuando compran la caja el que las hace es Arturo Lara así lo encuentran en Facebook de todas las redes todos los datos van a estar aquí en la descripción del vídeo por si a alguien le interese y quiere mandar hacer su caja paso largo la verdad es que no ocupan meterle nada al motor si tú no eres de correr si tú no eres de andar pues no sé quieres un motor como para andarlo corriendo si quieres un motor que sea fiable o si quieres un bochito más bien un motor quieres un bochito que te gusta andar en carretera te gusta viajar te gusta ir a los eventos te la pueden hacer a tu gusto de hecho si traes un baja dependiendo del bocho que traigas Arturo te la hace a tu gusto te la hace dependiendo las características y de hecho miren voy a leer unos mensajitos yo le escribí vía WhatsApp para comentarle si podía hacer este vídeo si me pasaba los datos como si fuera un cliente para yo podérselos dar darles los precios darles todos los datos y las ventajas de traer una caja paso largo déjenme busco el mensajito aquí voy a estar poniendo algunas fotos también que me mandó de cómo te manda el kit qué es lo que te manda miren lo primero que me dijo Arturo es que la transmisión que es ya les comenté eso la transmisión va diseñada para cada carro en particular depende el tamaño de su motor y del diámetro total de las llantas traseras si tu motor está modificado pues te hace una caja de acorde al motor modificado también de acorde al diámetro de las llantas que trae entonces qué chingón eso también me dice que existen muchas configuraciones dependiendo el uso ya sea off-road cuarto de milla circuito carretera que es lo que les comenté si solamente lo quieren para viajar si lo quieren pedir bien relax para no batallarle en su vida para que se sienta más desahogado el motor pues les recomiendo el de carretera que creo es el que le metió mi amigo está el de circuito el de cuarto de milla y el de off-road entonces yo recomiendo el de carretera que es el que provee los demás no sé no sé cómo se sientan pero bueno también me dice que hay muchas opciones de configuración es decir paso con tercera y cuarta pasos 462 486 437 que es el original mexicano de toda la vida 412 hay con diferentes ángulos de diente 388 y 344 desconozco mucho del tema yo nada más estoy leyendo todo lo que me puso aquí él todo lo que me estuvo diciendo ya si quieren aclarar más dudas como les digo por aquí por abajo van a estar los datos de Arturo Lara para que vayan y se quiten todas las dudas que tenga también me mandó esto que dice engranes de tercera 131 el más común mex 121 el más largo no muy recomendable para la caída de RPM 126 diente fino 126 diente grueso 136 diente grueso miren todas estas especificaciones mejor no me quiero meter mucho en tema no entiendo mucho no más estoy leyendo pero mejor me voy a brincar todo eso ya si quieren saber un poquito más pues ya lo hablan con él ahí les va lo que a lo mejor muchos están esperando que es cuánto cuesta una transmisión modificada mira me dice que las transmisiones modificadas las vende desde 13 mil pesos envío gratis en la cobertura ordinaria de tres guerras de regalo una playera y un blason que es como una plaquita que va de regalo y también viene bueno viene una calca viene este papelito también que es donde vienen todas las especificaciones también me comentó Arturo porque yo le pregunté que si no hacía cajas a cambio o sea tú le das tu caja viejita él te manda una nueva y un costo adicional me dice que no porque no conoce cómo vienen las cajas y eso es muy cierto a lo mejor puede ser que alguien salga muy listo tengo una caja muy dañada y digo bueno la voy a dar a cambio y me traigo una nueva y me sale pues mucho más económico que si la compro sin el cambio entonces me dice que también te trabaja la caja si tú tienes una caja la bajas la mandas dependiendo si todo está bien si no ocupa meter repuestos adicionales te sale en 11 mil pesos la caja y si no si una caja como tal pues te sale en 13 mil pesos no sé si lo dije sin cambio o sea si tú quieres una caja nuevamente te la manda sin nada de los brazos es la pura cajita en 13 mil pesos y si la quieres la caja la tuya modificada te sale en 11 mil pesos adicional refacciones que ocupes si tu caja ya trae algún problema y se necesita meter alguna otra refacción pues ten contemplado ten en cuenta que va a ir un costo adicional por esas refacciones no también aquí estoy leyendo que dice que es recomendable poner los tres soportes de transmisión nuevos poner collarín nuevo así como evaluar el cambio de cloche por uno nuevo todo esto para que no haya broncas para que sienta todo bien mi amigo hizo todo eso mi amigo cambio muchas cosas de hecho hasta el escape se le cambio si tu palanca es diferente a la original te recomendamos primeramente buscar una palanca original para realizar la prueba de la nueva transmisión recibida y posteriormente hacer la instalación de la palanca no original tomando en cuenta la nueva calibración ya con todos los conceptos anteriores renovados mi amigo no trae la palanca original él trae una palanca en picreo y sin ningún problema todos los cambios entraron súper bien la caja no dio ningún problema desde los primeros momentos que se probó funcionó todo a la perfección entonces pues no necesitamos probar con una palanca original nosotros realmente no es algo tan baratito tiene su costo pero es súper recomendado la verdad yo creo que te sale más barato que modificar tu motor si es que nada más porque de repente muchos me preguntan también oye que me recomiendas meterle a mi motor para que corra un poquito más y todo eso la verdad es que yo no me he metido mucho al tema de modificaciones de motores tampoco soy mucho de correr de andar pero si quisiera yo un motorcito bueno yo tenía un motorcito que me aguantara para los viajes yo que me gusta andar en los eventos cuando tenga mi boche pues yo quisiera tener un motorcito acomodado pero también ya me estoy yendo por una caja la verdad es que súper recomendada yo me llevé el boche a Guadalajara de mi amigo y me encantó entonces ya me dio por querer una caja ahorita no tengo mi boche entonces no es necesario ahorita todavía no como que no la voy a encargar pero esperemos y ya cuando mi boche ya esté casi en las últimas si poder mandar mi transmisión yo haría eso mandar mi transmisión y que esa misma me la modifiquen entonces pues aquí están los datos amigos para todas las personas que me preguntaron en aquel video donde hablé un poquito de la caja pues más o menos les di ahí unos datos de los que nos hace llegar Arturo Lara unas recomendaciones todo eso también al boche de mi amigo se le tuvo que cambiar la tubería traía una tubería traía un header muy delgadito entonces Arturo nos recomendó le recomendó pues a mi amigo que cambiara la tubería por uno un poquito más grande y se decidió conseguir la tubería más grande también se le agregó el tacómetro que es el video que vieron en donde le puse el tacómetro y que fue donde hablé de la caja se le metió un tacómetro para ir ahí monitoreando las revoluciones aunque a veces no creo que sea tan 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 necesario un tacómetro porque con el puro oído pues tú sabes cuando meter el cambio pero ya si quieres ser más preciso en donde meter el cambio pues si te recomiendo que metas un tacómetro también el velocímetro de acá de mi amigo pues no funciona desafortunadamente no les pude mostrar bien bien el velocímetro original la velocidad pero íbamos con otro coche ahí con la familia atrás y ellos estuvieron grabando aunque no se alcanza a apreciar viendo las tomas no se alcanza a apreciar muy muy bien ahí el velocímetro a cuanto íbamos pero yo le calculo que al bocho amigos yo llevo una aplicación en el celular que tampoco me dio mucha confianza porque yo sentía que iba más recio y si iba más recio porque el carro en el que iba mi chava mi pareja mi novia iban a 130 ellos y nosotros vamos todavía mucho más lejos o sea mucho más adelante entonces yo calculo que íbamos entre 140 a 145 y si no es que en un pedazo que le metí hasta 150 yo no le metí bien bien hasta el fondo así que lo máximo que era el bocho no lo probé así me dio miedo la verdad yo simplemente le metí como medio pedal ya en cuarta y yo le calculo que más o menos eso levanté no lo probé el bocho como tal aparte llevaba a mi amigo un poquito de peso el bocho entonces a lo mejor ya uno más solo lo puede desfogar muy bien estuvimos viendo algunos videos también de Arturo Lara donde se ve cuánto le mete a ver si los voy a dar me los compartió un amigo igual los voy a estar dejando unos pequeños pedacitos por aquí para que vean que se pongan las pilas los que llegan a su raza y 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 ¿Cuánto le mete él? Y el motor, bueno acá con nosotros Cuando le metíamos, yo no sentía que el motor Se escuchara forzado, para nada se escuchaba Forzado, el motor se escuchaba Bien relajadito, sentía como que Todavía le podía meter más churro, pero les digo Me dio miedito a mí, no le quise Como que probar bien bien a cuánto Me daba, yo creo que eso lo haría Ya cuando sirviera el velocímetro, para tener Una medida, pues ya exactamente Bien, bien, bien cuánto lo estoy Levantando, pero nuevamente les vuelvo a recalcar Amigos, se las recomiendo bastantísimo Para todos aquellos que les gusta viajar en el Bocho, que les gusta salir a carretera mucho No le van a batallar para nada en las Subidas, para nada el rebase Todo va a sentirse muy ligerito, el Bocho va a gastar hasta menos gasolina Y obviamente si le van a ir pisando Durisísimo, o sea, arriba de 120, 130, pues si Van a sentir el consumo, un poquito más, les digo Porque yo lo cheque, salimos De Colima y me fui a un paso de 100, 110, 120 Máximo y la otra vez regresaba a 100 Más o menos así me fui y no gasté casi nada De gasolina, hasta que ya entré casi A lo que son las tolvaneras Ya llegando a Guadalajara, ahí si le pisé Y si vi luego, luego como bajó la gasolina Pero si se la llevan tranquilo Consumen menos gasolina su motor Se siente más desahogado El motor y una chulada para carretera Entonces, dicho esto amigos Podríamos terminar este video Solamente quería hablarles un poquito de la caja Una disculpa que lo dejé hasta el último Pero quería mostrarles ya en carretera Como se veía el bochito rodando Cuanto levantaba y como lo traíamos Y ya al final pues hablar un poquito De los costos y todo eso Entonces, pues ya vamos a dejar Hasta aquí este video amigos Si les gustó ya saben que me apoyan muchísimo Si dejan su like Si se suscriben al canal Y activan la campanita de notificaciones Para que si estén al tanto de mis nuevos videos Ya saben que yo soy Aldo Y esto es The Toch Murocho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!